En este siguiente video voy a enseñar a cómo decir la hora en inglés. Aquí no enseño los números, solamente las expresiones. Por ejemplo, para decir las 10 en punto, en inglés se omite el artículo. Veamos otro ejemplo. Las 5 y 20. Aquí se omite el artículo y la palabra y. 5-20. O también 5-20. Otra forma de decir esto es así. Veinte han pasado de las 5. Pero solo se traduce 20 pasado 5. La una y quince o la una y cuarto. Para estos casos solo se utiliza la una y quince. Omitimos las palabras de siempre. Las 3 y 30. O las 3 y media. Para estos casos solo se usa las 3 y 30. Nuevamente omitimos las palabras que hemos visto antes. Acá solo se omite el artículo las. A quarter to eight. Es más común escuchar a quarter to eight. Se puede asimismo obviar en el artículo un. Quarter to eight. O también se puede expresar como 7-45. 7-45. 7-45. Diez para las seis. No traducimos el artículo. Ten to six. Ten to six. Recuerden. Para. No se traduce for en este caso. Sino to. La famosa pregunta ¿Qué hora es? Se expresa algo así como ¿Qué tiempo es eso? What time is it? Cuando se responde a esta pregunta usualmente uno empieza con son. En inglés empieza con eso es. It's. Una respuesta puede ser por ejemplo son las cuatro y media que en realidad se expresa como eso es 4-30. It's 4-30. O también podemos responder 4-30. 4-30. Para decir por ejemplo a las dos en punto sería así. At two o'clock. At two o'clock. Pero también podemos decir a las dos. At two. At two. Ahora veamos algunos ejemplos de lo que hemos aprendido. A las once y media. At eleven thirty. Es la una y cuarto. It's 1-15. Siete y cincuenta y cinco. Seven fifty-five. Son un cuarto para las doce. It's a quarter to twelve. Ocho para las nueve. Eight to nine. Las cuatro y diez. Pero expresémoslo en la segunda forma. Es decir. Diez han pasado de cuatro. Ten past four. Esa expresión cuando se sabe la hora. Se puede abreviar así. Ten past. Dando a entender que diez minutos han pasado de cierta hora. Ahora veamos algunos conceptos adicionales. A las diez de la mañana. Es expresado a diez en la mañana. At ten in the morning. O también se puede usar el AM. A las tres de la tarde. Se expresa a tres en la tarde. At three in the afternoon. O también se puede usar el PM. At three PM. At three PM. A las ocho de la noche. Aquí es práctico expresarlo a las ocho PM. Arei PM. Al mediodía. Se expresa como a mediodía. At noon. At noon. A la medianoche. Se expresa a medianoche. At midnight. At midnight.